Muchachos, bienvenidos de nuevo aquí a un nuevo video en mi canal de YouTube Esta vez acompáñenme a conocer, a descubrir la nueva Royal Enfield Chatgun 650 Que acabó de ser lanzada aquí en el país Vamos a ver las diferencias Que se me discusione con la SuperMetor Bueno, vamos y que nos buscamos la Ya estoy llegando al concesionario Vamos a entrar a ver que encontramos aquí en el concesionario Hola Jeter, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo vamos? Bien o pa' qué ¿La Shotgun 650 llegó? Ya, ya llegó, nos llegó la semana pasada Ya entregamos la primer Shotgun aquí en Royal Enfield de Isabel Y ya la tenemos para Puebla, para test drive Entonces si quieres conocerla, vamos Eso Jeter, bueno cuéntanos ¿Cómo las principales características que ahora trae este modelo? Sí, listo, bueno, como principales características, ella llegó algo muy similar a la Super Meteor, pero pues ya con unos cambios en la estética más marcados. Hablamos de que el tanque es diferente, el tanque ya viene con una forma un poco más justo, más retro. La posición del manillar ya es una posición mucho más baja, más baja, más recta. Ahora, el tema de los rines en esta, ya los rines son 18 adelante y 17 atrás. Diferente a la Super Meteor, que era rin 19 y rin 17 atrás. Algo curioso en esta es que en esta sí la silla trasera, la silla copiloto es removible. Entonces, ya si el usuario desea andar solito o andar sin el copiloto, lo puede hacer quitando la parrilla y quitando la silla trasera. Básicamente, el tema de suspensión, seguimos con el más barras invertidas de la marca Chobo, combinación LED, triper de fábrica. El triper es un navegador que viene incorporado a la moto para que tú lo conectes a tu celular y él empieza a decirte la ruta por medio de señas, por medio de flechas. Adicional, pues te dice también la hora. ¿Debes escucharla? Sí, escuchamos la primera presión. Dale. Prende una, suena riquísimo. Continuamos con los mismos 52 Nm de torque y 47 Kg de potencia, también alimentados por inyección electrónica, con nuestros frenos de 320 milímetros adelante, 300 milímetros atrás. Como dato curioso, ya de gerencia la Super Meteor, ya los acabados de la Chobo vienen con acabados en negro, el motor negro y también brillante. En cuanto a los colores, tenemos cuatro colores disponibles, lo cual es este hermoso verde militar, azul, negro con blanco y la gris. Son esos cuatro colores que tenemos en este momento en línea. Cuéntame los precios. Para nuestra moto verde y gris están en 33 millones 4.90. Para la azul y la blanco con negro están en 34 millones 4.90. ¿Eso incluye papeles? Los papeles, los papeles son adicionales. Ok, gracias. Me parece es particular el color. Sé que es el mismo motor de todas las hermanas, de todas las Royal 650 en el motor. Es interesante el diseño aquí del guardabajo, como la cola muy estilo, ¿cómo se dice? Crucero, muy al estilo hardware que usted está teniendo. Sí, estilos custom, estilos crucero. Los acabados del motor, muy lindos. Me encantan esas barras invertidas. O sea, eso se ve que tiene una al manejar, ya el curviar, ya tener una estabilidad, una firmeza en la calle. Los acabamos de todo, el motor está divino. Muy llamativo, muy interesante. Pero me gustan cosas. Listo, Julián. Hoy me gustaría que la pruebes y me des tus impresiones ya en ruta, a ver qué te parece. Vamos para allá. Listo, nos fuimos. Vámonos a ver. Bueno, vamos a bajar la del burro y a darle un poco. Bueno, sí se siente pesadita. Se siente bien, o sea, no tiene mucha espuma, es como medio durito, pero es amplio. Siempre la distancia aquí de los brazos, bueno, yo tengo brazos largos, pero se siente como uno así, siempre un poquito. Esto lo abrimos al switch, no tenemos la pata abajo. Entonces, esta moto tiene el comando así, que se prende de esta manera, moviendo para adentro. Estos disilíndricos de Royale suenan muy bacán, muy placenteros. Bueno, ahí tenemos altas, bajas, altas, bueno, no ponen bajas, pero creo que entró primero así, hay que no marcar, sino que no se ve mucho. Lástima que es que hay mucho trancón ahorita, pero podemos probar cómo se comporta en tráfico. ¡Aúy! ¡Wow! El torque de esto es espectacular. Los frenos, atrás, excelente, frena muy bien. Oigan, se lo llevo en primera, yo buscándome en primera primera y no. Que tiene mucha fuerza. No, no es necesario meterle segunda. ¡Wow! Un torque muy sabroso, muy rico. Bueno, entre los carros se comporta bien. Bueno, ahí le metí segunda, se me fue. Los cambios están suaves. Una cosa que percibe, es que no se sienten mucho las vibraciones. Ni en las piernas, ni en la cola. Solo un poquito aquí en las manos, pero no mucho. Es muy suave, siento que es muy suave. El sonido del pi cilíndrico es rico. Esto con excesos modificados, debe ser brutal. Mientras esperamos el semáforo, quiero decirles que la posición de los posapies, donde uno pone los pies, me parece mucho más cómoda. Digamos que la diferencia es con la Supermeteor, es que los Supermeteor va así, es como una lancha, como más uno relajado. Pero, pues a mí personalmente me gusta más así. Es como el estilo de cabrón, ¿no? De pronto tampoco no me gusta que aquí en las piernas se siente como incómodo aquí el tanque. Es como muy abierta así, siente. Vamos a probarla un poquito ya en velocidad. Me compadí mi puerto. Esto es mucho tráfico, ¿no? Es pesado. Es grande, es pesado. De pronto. Sí. No. 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 ¡Suscríbete! pero no se limita muy rápido pues para mí quisiera darle más pero... pero igual el torque es real y acelera viendo más en segundos ya llegué a 100 muy rápido ¡Wow! ¡Si! ¡Si! ¡Acelerada y la caliente es muy bacano! ¡Ah! ¡Sabroso! con estos trancones siento que la moto en primera, segunda ni siquiera tercera es necesario porque se acelera muy rápido ya le estoy cogiendo la confianza y me encanta el torque y la aceleración es increíble ¡Acelerada! 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 No nada, pues no más descuento. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse acá abajito en el botoncito de abajo, activar la campanita de notificaciones y nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.